Policía En la calle cuando se hace el movimiento Solo quiero tener vida Soy Tapiera, el coordinador por la vida y la libertad vinimos a entregar una carta hoy día a Sebastián Piñera como familiares y amigos y personas de organizaciones de derechos humanos para manifestar nuestra preocupación, nuestra profunda preocupación por dos compañeros, Alexis Torres y Jorge Salazar que se encuentran inubicables hasta la fecha a partir del 7 de marzo donde en el concurso de incidentes en Argentina se les está buscando supuestamente por la muerte del policía Aigo se ha desplegado un gran operativo con 300 efectivos argentinos apoyados por el GOPE chileno más de 100 efectivos chilenos e incluso Inteligencia Chilena estaría apoyando este operativo además de esto se está ofreciendo una recompensa de 50 mil dólares por cada uno sumado a que fuerzas irregulares o sea personas que no pertenecen a la policía ni nada estarían saliendo en las noches armados a buscarlos esta gente supuestamente está vinculada a la familia del policía muerto a nosotros nos parece que estas prácticas en general no corresponden y el gobierno debe hacerse parte y pronunciarse ante la situación de estos compañeros que obviamente lo que buscamos es preservar su vida ya que en estas duras condiciones en que se encuentran no solamente en el tema policial sino que además climático nos parece muy preocupante ya que ya llevamos un mes en esta situación y por eso insisto hemos venido con la hermana que es Carolina Cortés y otras personas de organizaciones de derechos humanos a entregar diversas cartas en el mismo sentido o no me quieren ver muerto policías son demonios del sendero en la calle cuando se hace el movimiento solo quiero tener vida más pensamiento o no me quieren ver muerto policías son demonios del sendero puede haber un desenlace que ninguno de nosotros que está acá queremos y ese desenlace es un falso enfrentamiento y que los compañeros sean o detenidos o y torturados tanto en el gobierno de Chile como en Argentina nosotros estamos preocupados estamos en alerta llamamos a todas las organizaciones sociales llamamos al fundamento a la comisión de derechos humanos a hacerse presente a pronunciarse con respecto a este tema no es un tema súper delicado que más allá que cruce dos gobiernos y ellos están pensando políticamente lo correcto nosotros estamos pensando que puede ocurrir un desenlace que ninguno de nosotros creemos solo estamos estamos ahí vamos a estar ahí como asombridad de derechos humanos y queremos manifestar fuertemente nuestra preocupación porque como no ha habido información de parte del gobierno queremos que los tribunales justicia chileno le piden al gobierno información para que nosotros podamos saber lo que pasa y así para la tranquilidad de los familiares y de la agrupación de derechos humanos que estamos viendo este tema pero aún no se ha concretado esa decisión no, estamos viendo con los abogados la redacción porque como no hay información no se sabe si están detenidos o no están detenidos los compañeros hay que redactar un documento lo más jurídicamente posible y nosotros igual lo vamos a presentar a los tribunales porque queremos que se pronuncien a favor o en contra si pronuncian a favor bueno, nosotros queremos que los tribunales le pidan al gobierno información si dicen que no bueno, nosotros queremos generar un hecho en el sentido que estamos haciendo gestiones para que el gobierno se pronuncie una vez por todas o no, me quieren ver muerto policías son demonios del sendero en la calle cuando se hace el movimiento solo quiero tener vida más pensamiento o no, me quieren ver muerto policías son demonios del sendero nosotros estamos desesperados una por la falta o sea, por la información que hay que uno dice una cosa a otro los diarios por internet y no sé o sea, encontramos desmedida cómo ellos lo están persiguiendo cómo todo el contingente el aparataje que hay tras ellos y nos da miedo que, claro que puedan no sé a ellos matarlos así simplemente no respetarles sus derechos que no les den la oportunidad a un juicio justo nosotros eso es lo lo que más preocupados nos tienen sabemos que vamos a contar con todo el apoyo de los compañeros y las organizaciones que a las que estamos haciendo un llamado a que nos ayude para eso para traer a mi hermano y al otro compañero con vida y que tengan un juicio justo para traer a mi hermano a las que nos ayude 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 que están siendo acosados y que están luchando, no están arrancando, como alguien dijo, que están luchando. Y me molestó tanto la palabra que alguien usó, que están arrancando, que pedí hablar, yo voy a hablar a título personal. No represento ni una organización, ni un comité, a lo más puedo decir como excombatiente, como persona que estuve encarcelada harto tiempo, que sufrí también agresiones y envenenamientos, puedo entregar una mirada un poco distinta, porque se decía, no se sabe bien lo que pasó, suponemos. Yo quiero suponer que son dos revolucionarios los que están allá. Ahora, quiero suponer que esos revolucionarios leyeron alguna vez al Che y asumieron eso de que el combatiente revolucionario es el labor más alto de la especie humana. Quiero suponer que esos compañeros, a través de su práctica, descubrieron que la lucha reivindicativa tiene un techo y que descubrieron que la lucha social tiene un techo. Y quiero suponer que ellos descubrieron entonces que la única forma real de luchar por el poder es construir fuerza social y militar para enfrentar al enemigo. Y que estaban en esas tareas. Me pregunto yo, ¿y si estaban realmente en esas tareas? ¿Los vamos a defender igual? La lucha de los compañeros son revolucionarios. Son compañeros que si estaban en una tarea saben, como decía el Che y lo traigo de moda, que en una revolución se triunfa o se muere. Y quienes han sido combatientes, y hay muchos que están acá, saben que en la lucha, como decía Miguel, se nos puede ir la vida. No quiero decir, compañeros, que estamos deseando la muerte de los compañeros. Sino lo que quiero decir es que ellos están en este minuto luchando, rompiendo un cerco. Y que no podemos tener ni lástima, ni llorar, ni suponer que son pobrecitos que están acosados. Vamos a brindarles todos nuestros apoyos. Y se los vamos a brindar de verdad. Se los vamos a brindar de la convicción. Desde el hecho de que ellos estén en una lucha justa. Yo no milito con ellos. No milito con ellos. Pero si ellos enarbolan la lucha revolucionaria con la transformación de la sociedad, si ellos son capaces de regar la bebida, entonces estamos todos con ellos. Gracias, compañeros. ¡Aplausos! 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 Quieren que lejan los diarios, la TV y los noticiarios de los que son chef y propietarios ellos mismos, ¿qué? Quieren que piensen que tu voto es poderoso, es verdad. Y voten porque en Votigual unos pocos gobiernan. La concerta y la derecha es la misma mierda. Representan a la megaempresa. Hermanos, recuerda, quieren seguir robando y saqueando legalmente. Pero ya no hay mano, ya lo está afunando nuestra gente. Y es que mientras arriba acumulan capital, abajo acumulamos rap y la fuerza que los pa' aliquilar. Cada sociedad tiene su organización, tiene su personalidad. La coordinadora tiene entre sus motivaciones principales la protección de la vida, pero además de eso está el tema de los luchadores sociales. Hemos visto como los gobiernos en general tradicionales atacan a las organizaciones sociales, a los luchadores sociales. Eso lo podemos ver claramente en el caso de Aysen, por ejemplo. El caso de los hermanos Mapuche, que han sido duramente perseguidos, han sufrido muchos allanamientos, hay muchos heridos a Balín, y cosas que incluso no se saben, que se tapan en la prensa común, y por eso hay que buscar todas las formas de denunciar estas situaciones. También está el caso de estos compañeros de los que conversamos, Jorge y Alexis. El compañero Salazar era parte de una organización, es parte de una organización, que peleó contra la dictadura, y es por eso, por esta lucha antidictatorial, que él tuvo que pasar a la clandestinidad. Esto no es un hecho casual, ni fortuito. El luchar contra un sistema injusto, te lleva a tener que afrontar, a veces, de diferentes formas, y adoptar diferentes formas de lucha para enfrentar el sistema que nos ocribe. Así que... Bien temprano en la mañana, va hasta la calle con objetivo resistir, parte feliz y esperanzada con un grito y el coraje de quien construye por venir. Carga en su mochila botella, bien pequeñas llenas de olio, va a pintar la rebelión, va a contentar en su cara la alegría y la polera con el nombre alisado en revolución, y cómo justificar a policías que hacen sangrar tus genitales por resistir, y cómo explicar a los ojos de remate que tu cuerpo es frágil a las balas del vagón al fusil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!